Hola, vamos a ver en este vídeo un sencillo pero duro estiramiento para la musculatura posterointerna de la pierna, es decir, semimembranoso, semitendinoso y recto interno. Músculos, todos ellos que se sujetan por arriba, tanto en el isquión como en la rama isquio-cubiana, ¿sí? Toda esta zona, y terminan los tres en la pata de ganso, en la zona interna de la rodilla. Yo voy a realizar el ejercicio utilizando esta camilla, pero es un ejercicio que se realiza en el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, para llegar a la postura inicial del ejercicio, vamos a sentarnos en el suelo, con los pies, con las piernas, junto a la pared, y el culo también junto a la pared. Nos tumbamos de costado, y una vez de costado, acercamos el culo a la pared, y levantamos las piernas. ¿Sí? Es una forma sencilla para que todas las personas podáis realizar el ejercicio, o por lo menos llegar a esta posición. Una vez aquí, comenzamos doblando las rodillas, y colocando las plantas de los pies, una contra la otra, en la zona, o en la línea media del cuerpo, es decir, no, empecéis aquí, ¿de acuerdo? Colocando bien los pies en la línea media del cuerpo. A partir de ahí, vamos con las manos a empujar suavemente las rodillas hacia afuera. ¿Sí? Y comenzamos con unos ejercicios de contracción-relajación. Al coger aire, empujamos las rodillas hacia adentro, sujetándolas con las manos, fijándolas con las manos. Y al soltar el aire, relajamos esa contracción, relajamos las piernas, y las manos ganan un poquito a las rodillas, separando un poco más las rodillas. Cogemos aire, contraemos, sueltamos, y ganamos. Al contraer, es importante que las rodillas no ganen a las manos, que se mantengan en el sitio, es lo que se llama una contracción isométrica. Cuando hayamos realizado esto un minuto, un par de minutos, podemos, sin que las rodillas se junten, sin que las rodillas vayan hacia el medio, podemos estirar un poco las piernas, de forma que vamos introduciendo tensión ya en los músculos posterior internos, en el recto interno, semimembranoso, semitendinoso, que dado que se agarran también en la tibia, necesitan para coger tensión, una extensión de rodilla. Una vez que hemos progresado hasta aquí, continuamos haciendo lo mismo, empujando hacia adentro, y aflojar para bajar un poco más. Contraemos, hacia adentro, y al soltar el aire, bajamos un poco más. ¿De acuerdo? Cuando hayamos hecho esto, esta fase, otro minuto, otro par de minutos, podemos estirar un poco más las rodillas. ¿Sí? A partir de ahí, cuanto más llevemos las rodillas hacia afuera, los pies hacia afuera, apuntando hacia los lados, mayor tensión tendremos en la musculatura isquiotibial interna, es decir, semimembranoso, semitendinoso, así como en el recto interno. Cuanto más giremos las rodillas hacia adentro y los pies hacia adentro, mayor tensión tendremos en los músculos aductores, o cuando menos en algunos de ellos. En este punto, el empuje que vamos a comenzar a hacer, o la contracción-relajación, ya no va a ser tanto hacia adentro, sino un empuje en los talones hacia allá. Es como si empujásemos hacia un punto que estuviera ahí dentro de la pared. De forma que cuando cojo aire, empujo, casi sin que se muevan las piernas. Y cuando suelto aire, relajo y progreso un poco separando los pies. Empujo, uno, dos, tres. Si ya no puedo progresar, sencillamente me quedo en el contrae-relaja, que es lo que va a hacer que la musculatura por lo menos vaya alargando, se vaya cediendo. Es un estiramiento, os aseguro, muy duro. Yo tengo ahora mismo una gran tensión en toda la musculatura interna. Y todavía, además, no he terminado de progresar, porque, como veis, mantengo aún bastante flexión de rodilla. No se trata de hacer un recurvato, de hiperestirar la rodilla, pero sí estirar un poco más todavía. Un poco más todavía. Vale, ahí también es importante que el sacro esté en contacto con el suelo. La tendencia es a que el sacro se despegue, el culo se despegue y quede en el aire. Eso no puede ser. Si sucede eso, el ejercicio está mal hecho y os recomiendo que juntéis un poco más las rodillas, que cedáis por otro lado, porque es fundamental que el culo quede bien apoyado. También podéis hacer una contracción de la musculatura lumbar para que el pubis baje, se esconda y el sacro apoye. Al hacer eso, la tensión en la musculatura interna os aseguro que se multiplica. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que lo practiquéis. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que podéis suscribiros a nuestro canal de Fisioterapia Online. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!